El sistema de producción, consumo y comercio informa que el desarrollo de la producción avanza de forma positiva, pues en el caso del tomate está alcanzando casi la meta de este mes igual que las papas, cultivo del que se esperan 90.000 quintales en junio y para julio 112.000 quintales. Zanahoria, cosecha esperada cumpliéndose, chiltoma también cumpliéndose, repollo y vamos adelante. El seguimiento de toda la producción en el campo. En temas de salud, la vacunación voluntaria contra el COVID-19 alcanzó el 91.5% de cobertura con la inmunización de 47.000 personas. Tenemos la vacunación completa del 80% de las personas mayores de dos años y adicionalmente han recibido dosis de protección 26.05, nueva dosis aparte del esquema completo, esto es contra el COVID-19. Además detalló que se sigue trabajando por el fortalecimiento de la atención de salud con inversiones que significan el inicio de horas de mejoras y entregas de equipos a diferentes centros asistenciales del país. Entregando sitios para iniciar el mejoramiento de sistemas de techo y eléctrico en el Hospital Amistad Japón en Granada. También vamos a entregar equipos al Hospital Antonio Lenín Fonseca mañana miércoles con tecnologías innovadoras. Ahí estamos con una inversión de 6 millones de córdobas, generadores eléctricos que estamos entregando, 21, para fortalecer los servicios de atención en las unidades de salud de todo el país. Son 1.5 millones de dólares. En temas municipales, las alcaldías están entregando viviendas en municipios como Somotillo, Chinandega, Ocotal, San Fernando y San Rafael del Norte. Calles en San Ramón, Palacahuina, Masaya, San Marco, Mateare, Moyo, Galpa, son calles adoquinadas y asfaltos en San Juan de Oriente. Y tenemos también en Mozonte, San Juan de Limay, El Viejo, La Reina y Matagalpa, puentes peatonales entregados a las comunidades. Y para este jueves, la Policía Nacional estará clausurando el curso básico policial en la Academia Walter Mendoza. Ahí vamos a rendir homenaje al compañero Marlon José Requénes López, héroe de la paz, asesinado en julio del 2018, terrible. Ese 2018 que quiso instalar el odio en nuestro país, pero no pudo, no podrán. Jimmy Altamirano, Crónica TN8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!